Y acompáñenme con las palmas, porque es una fiesta, vamos, eso, y aquí te acaso con las palmas, que suene. Un amor me está matando y me está haciendo sufrir, un amor me está matando y me está haciendo sufrir. Que ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti, no sé qué hacer, no sé qué hacer con él, con este amor que me mata, no sé qué hacer con él, con ese amor que me mata, tú no más, que no es la culpa, de lo que me está pasando, tú no más, que no es la culpa, de lo que me está pasando, de mi día y de noche no puedo vivir sin ti, de mi día y de noche no puedo vivir sin ti, no sé qué hacer con él, con ese amor que me mata, no sé qué hacer con él, con ese amor que me mata, no sé qué hacer con él, con ese me mata, no sé qué hacer con él, con ese amor que me mata, no sé qué hacer con él, con ese amor que me mata, no sé qué hacer con él. Las cascachuelas Llega primerísima, vamos maestro Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola 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 Con ese amor que me va a dar Tú no vas, tienes la culpa De lo que me está pasando Tú no vas, tienes la culpa De lo que me está pasando De día, de noche No puedo vivir sin ti De día, de noche No puedo vivir sin ti No sé qué hacer, no sé No sé qué hacer, no sé Con ese amor que me va a dar No sé qué hacer, no sé No sé qué hacer, no sé Con ese amor que me va a dar Muchísimas gracias Tú no vas, tienes la culpa De lo que me está pasando Tú no vas, tienes la culpa De día, de noche No puedo vivir sin ti De día, de noche No puedo vivir sin ti No sé qué hacer, no sé No sé qué hacer, no sé Con ese amor que me va a dar No sé qué hacer, no sé No sé qué hacer, no sé Con ese amor que me va a dar Muchísimas gracias No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer, no sé qué hacer